No le des más largas al ahorro, sí, en Sears alargamos el plazo de nuestra exitosa promoción 12 meses sin interés. Muebles, línea blanca, moda, ferretería, todo Sears a 12 meses sin intereses y los mejores tips para ahorrar. No le des más largas y aprovecha esta sensacional promoción que alarga su plazo hasta noviembre 22. En Sears.